Bueno chicos, muy buenos días, como se encuentran en el día de hoy Bienvenidos a nuestra Facebook Live de hoy Recuerden, hoy estamos con nuestra clase de Pilates El día de hoy en la serie Cur, en la 68 Recuerden que aquí los estamos acompañando desde hace rato Para que nos acompañen en este ratito, ya sea en sede o desde aquí Desde el lugar donde ustedes se encuentran Entonces, bienvenidos a todos, que chévere que ahí se van conectando, nos van saludando Aquí estamos listos y preparados para ustedes el día de hoy Vamos a ver quién más nos escribe por aquí Pati, Lili, Glorita Peñuela, buenos días, cómo se encuentran ustedes el día de hoy Lili, buenos días, cómo estás Coneo, cómo estás, bien Glorita, siempre tú presenta aquí con nosotros, qué delicia Recuerden que todas nuestras sedes ya están abiertas Las 68, 94, Chía, Cajicasa, Roque, 220 Ya estamos listos y preparados para ustedes, para que nos acompañen y nosotros nos acompañamos Zoraida, Dianita, José, Magdalena, Óscar, Tiana Bueno, ahí sí nos van conectando es todo Paulina, buenos días, cómo has estado, cómo van Bueno, para los que se siguen conectando, les recuerdo Mi nombre, Carlos González, yo los acompaño el día de hoy En nuestra clase de pilates, hoy transmitiendo desde nuestra sede CUR Miren acá, aquí tenemos nuestro salón ya listo y dispuesto para ustedes, estamos en el salón de televisión Todas nuestras colchonetas acaban de ser limpiadas Bien, perfecto, con todas las normas de bioseguridad que tenemos para ustedes el día de hoy Y bienvenida, Ricardo, Miriam, Marcelita Melo, muy bien, Camilo, bueno, ahí se van conectando Chicos, no siendo más, vamos a poner nuestra música y vamos a iniciar nuestra clase de pilates Voy a leer los últimos, que se van conectando, que chévere, ahí los voy saludando de a poquitos Vamos a poner la música Cualquier cosa me indican Si la escuchan bien Hoy tenemos una música especial Tenemos una música súper rica Es el famoso chill out Bueno, Richard, bienvenido Cecilia Sonia Bueno, chicos, comencemos Vamos a iniciar ¿Quién se conectó por ahí que nos acaba de dar un pulgucito? Eso, que miren Bueno Vamos a acostarnos, vamos a tocar igual Eso es Vamos a estirar Vamos a tapar las otras piernas Vamos a tomar aire grande y profundo Y nos soltamos por la boca Tomamos aire grande y profundo Y nos soltamos por la boca Llevamos los brazos arriba y atrás Tomando aire Y exhalando hacia los lados Y abrazamos las rodillas hacia él Regrese Regrese Tomando aire Y exhalando Los brazos Hacia arriba y hacia atrás Agregamos Toma aire Y exhalando Abrace las rodillas Por detrás Tome aire Tome aire Bajando las piernas Y exhalando Lleve los brazos Hacia arriba Y hacia atrás Exhalando Tome aire Y abrazamos Las rodillas Déjenlas Déjenlas ahí Por un instante Coloque los brazos A los lados Déjen caer Dos piernas Al costado Izquierdo Abraz Elegalas ahí Tomando aire Y suavemente Lleve la palma De su mano derecha Hacia la palma De la mano izquierda Regrese Y exhala Suave Y ve Y nave De nuevo Derecha Hacia la izquierda Regrese Y exhala Suave Una vez más Mano derecha Palma de la mano derecha Regreso Y exhala Y exhala Suave Y ve Inhala La mano izquierda Hacia la derecha Regrese Y exhala 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 Una vez más Izquierda Hacia la derecha Regreso Y exhala Y exhala Deje caer Deje caer su Domina derecha Hacia el lado Expírala Trae la domina Por el centro Y separe la domina De nuevo Expírala Y aquí Deje la cadera Al lado Expírala Y el exhala Por el centro Ahora Lo vamos a hacer En sentido contrario ¿Listo? Repítame un segundo Que se me acaba De terminar La fila Pero puse muy bien Listo Chicos Aquí seguimos Preparados Aquí estamos Listo Para todo Entonces Continuamos En sentido contrario Estire Por el centro Lleve Su rodilla Hacia el lado Y cierra Bájela Saca la rodilla Hacia el lado Y repite Expírala Expírala Rodilla Hacia el lado Y repite Muy bien Vamos a ir Con la boca Bien Izquierda Hacia el lado Expírala Expírala Por el suelo Y recoca Por el centro Hacia afuera Hacia afuera Expírala Expírala Y recoca Por el centro Expírala 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 Y recoca Por el centro Expírala Hacia afuera Y recoca Por el centro Una más Expírala Recoce Hacia afuera Y por el centro Hacia afuera 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 Abdomen adentro Glúteos contraídos Hacia afuera Hacia afuera Adelante Y deje las cargas Abajo Muy bien Bueno chicos ¿Cómo nos ven ese encalentamiento? Voy a acertar esto Manuel Bienvenido Jimena Alexandra Gloria Marta Andrea Emilia Kimena Patricia Bueno Zoraida, Beatriz, Judith, Esperanza, ¿quién dijo Bú? Zoraida, Bú, no me asustes, Angie Guerrero, muy bien, bueno chicos, vamos a continuar, vamos a empezar a hacer nuestra tarea de fortalecimiento abdominal, entonces, acostados, boca arriba, brazos, entonces, vamos a colocar las manos atrás de la cabeza, una mano encima de la otra, tomo aire y exhalando, levanto cabeza, hombros de espalda, acerco la rodilla izquierda y respiro, perfecto, algo más, regreso despacio, al suelo, tome aire de la mano, vamos con la derecha, regreso, vamos con la izquierda arriba, exhala y sube, regreso, inhalando, cambio con la derecha, me quedo abajo, piedricos abajo, piedricos tomen aire y levantamos cabeza, o prescrito las dos rodillas, y estiro juntando los talones de los pies, y regreso abajo, muy bien, tome aire de nuevo, y adentro. Regreso, inhalando, y recuperamos un poco, que chévere la secuencia para la boca, vamos a repetir, tome aire, pierna izquierda arriba, y el tronco, exhalando al subir, regreso, inhalando, izquierda arriba, regreso, inhalando, izquierda arriba, regreso, inhalando, derecha, 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 regreso, inhalando, tome aire, tome aire, tome aire, y las dos ahí escondiendo, arriba, derecha, y estire las rodillas, regreso, inhalando, y las dos, excelente, y regreso, dirección, ¡guau!, que trabajo tan chévere para la zona borda, listo chicos, bajen los brazos al suelo, vamos a hacer, puede, separen las piernas, más o menos el ancho de sus calles, vamos a hacer, cuenta el temprano, tome aire, y levanten los glúteos, luego la zona lumbar y por último la zona torsada, ahí que tenemos. Abdomen adentro, torres abajo, regresen tomando aire y arriba exhalamos. Descubrimos, regreso inhalando, arriba pies, regreso inhalando, arriba cuatro, regreso inhalando, arriba cinco, regreso inhalando, arriba seis, regreso inhalando, siete, exhala, exhala, sube, regreso inhalando, vamos dos, más dos, más, arriba ocho, exhala, sube, regreso inhalando, última, número nueve, exhala, exhala, excelente, muy bien, y regresamos al lado. ¿Qué te gusta ahí? Tome aire, arriba la pierna izquierda, levanto cabeza, hombros de espalda y sostén. Y regresen suave, suave y lento tomando aire. Cambiamos, exhala con la derecha, cabeza, tronco y espalda arriba, y mantén. Cambiamos, exhala con la derecha, y regresamos suave y lento tomando aire. Cambiamos, izquierda arriba, y mientras la izquierda está arriba, estiro la derecha. Y regresamos suave y lento tomando aire, y regresamos suave y lento tomando aire. Arriba, la derecha, mientras la derecha arriba, la izquierda abajo, y regreso suave y lento tomando aire. Ahora, mientras sube la izquierda arriba, y sube la izquierda arriba, mantiene, y la deja ahí. Perfecto. Y regresamos suave y lento tomando aire. Derecha arriba. Y regresamos suave y lento tomando aire. Ahora, mientras sube la izquierda, la derecha se estira. Arriba chicos, alarga, eso es, muy bien. Y regresamos suave, derecha arriba, mientras sube la derecha, estira la izquierda. Y regresamos, muy bien. Abraza las rodillas en el pecho y descansa un poquito ahí. Eso es, muy buen trabajo. Vamos a acostarnos de medio lado, por favor. Mientras usted se acuesta de medio lado, yo voy a acercarme a dar unos saluditos. Bueno chicos, ese nombre es chino y no lo puedo leer. Leonor, bienvenida, hola. Bueno, qué chévere. Vibrada, buenos días, mi día. Bueno, que se va a comentar. Sigamos, acostaditos de medio lado. Vamos a trabajar un poquito la articulación de la cadera. Vamos a ubicarnos en la parte de atrás de su cadera y su espalda. Quedan en la parte de atrás. Lenta y suavemente, lleven los dos pies hacia adelante. Eleve la pierna de arriba hasta la altura de su cadera y llévela hacia atrás para alinearla con su tronco. Paralelo al piso, de atrás hacia adelante, tome aire y exhala y lleve el pie paralelo al piso. Segura. Regreso inhalando. Y adelante, número dos. Regreso inhalando. Y adelante, número tres. Regreso inhalando. Cuatro. Regreso inhalando. Cinco. Regreso inhalando. Seis. Muy bien. Regreso inhalando. Siete. Fuerte ese abdomen. Regreso inhalando. Siete. Regreso inhalando. Ocho. Regreso inhalando. Número. Y la última. Número nueve. En el regreso juntamos talón con talón. Descanse un poquito ahí. Atención a este campo. Eleve la pierna hasta la altura de la cadera. Ahí. Rote la punta de la punta de su pie llevando el pie hacia arriba y terminamos de enojar. Y regresamos inhalando. Perfecto. 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 Arriba número dos. Y regresamos. Abre. Tres. Tres. Y regresamos. Tres. Tres. Y regresamos. Tres. Tres. Seis. Y regresamos. Y regresamos. Tres. Tres. Y regresamos. Muy bien, vamos a la última, vamos a la última Nueve Y descansa Muy bien, qué chévere Un par de pataditas en la cadena Para tocarle la tensión que acabamos de hacer Y vamos a cambiar de lado Mientras se cambia de lado Recuerda y a mí me encanta dar mis sabiditos Y sé la bienvenida Madreta pinzón, buenos días Qué chévere que nos acompañe Rosa, Lilian Niño Javi, bienvenida Marta Elena Soraina, bueno, ahí se van todos conectando Vamos al otro lado Recuerda, acuéstese Espalda atrás Cadera atrás Y suavemente llevamos las dos piernas Hacia adelante Voy a subir un poquito para acá Estos piernas adelante Eleve la pierna hasta la altura de su cadera Y llévela hacia atrás Hasta alinearla con su tronco Toque aire Y paralelo al piso Llevamos la pierna de atrás Hacia adelante Una Sobre el ato Y regresamos Suave y lento Dos Y regresamos Suave y lento Tres Y regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos 6 7 y regreso 8 9 9 última junte talón con talón descanse unos segunditos eleve la pierna hasta la altura de su cadera, rote la punta del pie hacia arriba y termine de elevar la pierna y regresamos 4 arriba 2 exhala subida apretando los músculos abdominales y regresamos 4 3 y regresa controlado 4 y regresa controlado 5 y regresa 5 6 y regresa despacio muy bien 7 7 y regresa y regresa 2 más 8 y regresa 5 último 9 excelente perfecto quédese ahí tomen las rodillas de un par de pantanitas ahí suavecito excelente muy bien vamos a ir vamos a ir de rodillas 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 voy a cambiar de adelante ahí nomás listos vamos a llevar brazo izquierdo adelante y pierna derecha atrás tomé aire tomé aire y alemán perfecto y regresa despacio girala cambio brazo derecho frente a la izquierda regreso y aquí descansamos glúteos trasladores brazos a frente un pedacito de cielo vamos vamos arriba de nuevo apoye manos apoye rodillas y en esta ocasión separen las juntas de los pies del piso cortico unos dos o tres centímetros y adelante brazo izquierdo pierna derecha eso un poquito de estabilidad y equilibrio y regreso inhalando cambio brazo derecho hacia la izquierda mantenga 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 y regrese despacio separen las rodillas un pedacito de cielo y descanse y descanse arriba de nuevo apoya las manos apoya las rodillas y apoya los pies inhala brazo izquierdo pierna derecha eso mano rodilla y pie apoya regresa inhalando y cambio brazo derecho brazo derecho pierna izquierda excelente y regreso inhalando descanso los glúteos hacia atrás pedacito de cielo y descanse y descanse hacia adelante y descanse hacia atrás y cambio brazo derecho y a la izquierda regresa inhalando y descansa atrás oh, eso estuvo muy chévere muy bien desde esta posición atención separen las manos arriba de las caderas separen los pies y lentamente baje hacia el suelo lento muy bien tope aire ahí abajo exhale y suba glúteos a talones juntando las puntas de los pies tope aire y regresa separen los glúteos separen los pies apoyen firmemente los brazos y bajamos suave y lentamente el tronco inhala de nuevo exhale y arriba glúteos a talones los pies los pies juntos inhala arriba cadenas separen los pies y bajamos hacia el suelo suelto excelente excelente wow que rico quédense ahí y gire acuérdense en medio la boca estire las piernas esta manito atrás en su cabeza tome el aire y levanta el tronco y las piernas adentro cortico ahí nomás y regresamos y inhalando arriba número dos y regresamos inhalando apriete los glúteos tres y regresamos y regresamos y regresamos cinco recuerda apriete los glúteos y los músculos abogados y regresamos y regresamos seis exhala y sube rezo rezo matrícula y regresamos siete suba abdomen adentro glúteos contra ellos y regresamos ocho y regresamos y regresamos vamos a cambiar de lado vamos acuéstense del otro lado estire piernas acomode su cabeza la mano atrás inhala grande aprende glúteos abdomen piernas y tronco arriba cortico no llame tanta fuerza al brazo de abajo y regresa dos y regresa 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 nueve y solida muy bien ahora descansar nos vamos a sentar cruzamos las piernas y vamos a estirar apoyando la mano derecha arriba el brazo izquierdo tiramos un poquito la cintura mientras vamos estirando yo voy saludando Jennifer buenos días Amanda Arelys Linda Viviana linda Diana Adrianita Marta Yolanda Carmen cambiamos al otro lado Brigitte Mario bienvenido Luz Carlos Rodas David Susana Yazo Edison muy bien Edith Janet Laura Beatriz bueno así van comentando todos Richie buenos días listos arriba los brazos alarga un poquito Glorita tú siempre presente un abracito bueno chicos continuamos vamos aquí vamos a ajustarnos boca arriba de nuevo esa vez ahí mantenemos vamos a llevar los brazos atrás de la cabeza una mano encima de la otra rodilla izquierda tomamos aire levantamos cabeza tronco y la rodilla izquierda y roto el hombro derecho a la rodilla izquierda y regresa toma aire y vamos tronco y rodilla derecha hombro izquierdo a la rodilla derecha y regreso abajo rodilla izquierda hombro derecha y regreso rodilla derecha hombro izquierdo y quietos arriba aquí adictos tome a alguien y cambie uno tome a alguien y cambie dos tome a alguien y cambie tres y descanse abajo oh eso es muy chévere muy bien vamos a repetir cabeza tronco y rodilla derecha giro y regreso ahora rodilla izquierda hombro derecho y regreso rodilla derecha hombro izquierdo y regreso rodilla izquierda hombro derecho y quietos ahí quietitos quietitos tome aire y cambie uno tome aire y cambie dos tome aire y cambie tres tome aire y descanse wow que benicia abrace sus rodillas hacia el pecho y descansamos ahí un poquito wow que buen buen trabajo rodillas hacia la izquierda brazos a los lados y descansamos ahí respire profundo con el aire y descansamos y descansamos Excelente trabajo el de hoy Variado Arriba las rodillas Nos vamos a apostar en medio lado Y lentamente nos vamos a sentar Eso Bueno chicos, como nos fue Como nos fue el día de hoy Valentina, bienvenida Sara Pinto Sandra Nubia, que te estás conectando Bertita, buenos días Luz Estela, Bava Fernando Urani Lorena Laurita Edil, bueno ahí se van conectando Rosario Gloria Salsera Upa, que buen ritmo Richi, que bueno Bueno chicos, como nos fue hoy Paulina, buenos días Cuéntame un poquito como les fue Voy a quitar la música Eso, como nos fue el día de hoy Alguna molestia Recuerden que como ya estamos aquí presentes en nuestras sedes Estamos listos y dispuestos a recibirlos Todas las normas de bioseguridad Vea, solo me ven los ojitos Aquí estoy Solo me ven los ojitos Todos nuestros talones Están distribuidos Están distribuidos Así como lo ven en la imagen Están seleccionados Usted entra en la página de www.tiendacompensar.com Se inscribe o activa su plan Si no lo tiene activo Y puede apartar su clase En cualquiera de nuestras sedes ¿Recuerda? La horita a la parta O las horas que vaya a venir Y estamos listos Activen su plan Recuerden que tenemos Hasta mitad del año entrante Para que lo pueda activar Hay dos formas de hacerlo Usted puede ir A la sede y activarlo O puede hacerlo por internet Si tiene presente la fecha En la cual pagó su servicio Dos, usted puede asistir De forma virtual como hoy Pues hoy lo estamos haciendo Por Facebook Pero puede entrar En nuestra plataforma Zoom O también puede estar En nuestras clases presenciales O las puede combinar Puede hacer unos días en casa Y puede hacer otros días presenciales Como a usted le quede mejor Laurita, gracias Beatriz, Tata Tabla, muy bien Julia Bueno, a todos los que participaron El día de hoy Muchas gracias Espero que le haya pasado rico Que su cuerpo se haya activado un poco Y nos veremos en otra ocasión Que tengan una feliz mañana Y que descansen Chao, chao